En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Cialimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 29 de marzo del 2017. Firma Silvano Aureoles convenio de seguridad regional. Aún no hay nada concreto en aspiración de Silvano, dirse arzobispo. Denuncian organizaciones sociales que gobierno los criminaliza. El 14% de patrones evaden el pago a Infonavit en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Trabajar en equipo es la meta para avanzar en unidad hacia un permanente Estado de Derecho. Asentó el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, al suscribir con sus homólogos de las entidades de Colima, Jalisco y Guanajuato, el convenio de seguridad regional. Esto fue en Manzanillo, Colima. En evento que atestiguó el secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Echón, el mandatario michoacano manifestó que hoy más que nunca la ciudadanía demanda agilidad en la resolución de problemas, efectividad en las acciones contra el crimen organizado y la disminución de los delitos. Por ello, al suscribir este acuerdo, reiteró su compromiso de trabajar y colaborar en beneficio de la seguridad de las y los ciudadanos, no sólo de nuestro Estado, sino de la región y de México. Y en más información, aún no hay nada concreto en las aspiraciones de Silvano Aureoles, dice el arzobispo a nuestra compañera Yasmín Ferreira. El tema de la aspiración presidencial del gobernador Silvano Aureoles para el próximo año, hasta ahora, ha sido mediático y aún no hay nada concreto, aseguró el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. El jerarca católico consideró legítima la aspiración del mandatario michoacano en buscar la candidatura presidencial o meterse al juego político-electoral del 2018, pero sólo lo han colocado en los medios de comunicación. En entrevista, Monseñor Garfias aseguró que, aunque Aureoles esté en su derecho, tendrá que hacer conciencia de las propias responsabilidades. Pidió estar atentos al planteamiento hecho por el gobernador y ver la evolución del tema en los próximos meses. En otro tema, respecto a la confrontación entre el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el Gobierno de la República por el asunto del actuar de las Fuerzas Armadas que ha acusado AMLO, el prelado aseguró que las cosas se dicen de frente. El arzobispo, junto con autoridades estatales y locales, inauguró las nuevas instalaciones y equipo de imaginología del Hospital de la Salud, las cuales tuvieron una inversión de poco más de 5 millones de pesos. La obra, que beneficiará a más de 50 mil pacientes, se logró con el esfuerzo tripartita de gobiernos federal, estatal y hospital. Yasmin Ferreira, respuesta. Y denuncian organizaciones sociales que gobierno los criminaliza. Jessica Aguirre nos tiene la información. La Asamblea Popular Michoacán acusa al gobierno estatal y nacional de criminalizarlos para meterles en miedo tras los movimientos que realizan para defender territorios de la comunidad indígena de Calzonzin y del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María. Señaló Adelina Isidro Rangel de la comunidad indígena de Calzonzin que ellos exigen la libertad de los 13 presos indígenas que fueron detenidos en los últimos enfrentamientos en esa comunidad indígena y que se castigue a las personas que mandaron a realizar estos operativos en la zona que fueron el propio gobierno. Asimismo amenazó con el impedir que se realice el tianguis artesanal en Domingo de Ramos en Urapan si es que no se les toma en cuenta sus peticiones. Por otra parte, los integrantes del Movimiento en Defensa de la Loma de Santa María indicaron que el gobierno se encuentra manipulando información a través de ciertos medios de comunicación en donde se difama y se les relaciona con el crimen organizado por lo que piden a la ciudadanía que no haga caso de estas publicaciones y que la consideran una amenaza por parte del gobierno hacia el movimiento en defensa de la Loma. Indicaron que el gobierno solo quiere criminalizar a los movimientos sociales para que no trasciendan a nivel nacional e internacional y que más personas conozcan sus luchas por territorios que les pertenecen y que el gobierno solo quiere tenerlos para crear dependencias gubernamentales u otras obras particulares. Los integrantes de la Asamblea Popular Michoacán estarán promoviendo una jornada en contra de la represión por parte del Estado que la realizarán el domingo a las 10 horas en el jardín que se encuentra frente al mercado de dulces, además de una marcha que realizarán para la liberación de presos retenidos durante los movimientos sociales que realizan los integrantes de la Asamblea Popular. Jessica Aguirre, respuesta. Y mire usted, pues no habrá disminución en las prerrogativas a partidos políticos, así que seguiremos pagándoles a todos los partidos el dineral que se llevan a sus bolsas. El detalle con nuestra compañera Tere de la Torre. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó por unanimidad el nuevo calendario de prerrogativas 2017 para los partidos políticos, quedando vigente el monto global de poco más de 157 millones de pesos que serán asignados a los siete institutos políticos del Estado, ello tras la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán del pasado 21 de febrero, que ante la impugnación interpuesta por el Partido del Trabajo, echó para atrás el recorte a las partidas a asignar a estos, y con lo que se invalida la reducción de 7.8 millones de pesos prevista por el IEM y que significa un 5% a cada partido político. De esa cantidad, el 30% va a partes iguales a cada uno de los institutos y el 70% restante se asigna en base a los votos obtenidos en el último proceso electoral por cada uno de ellos. Es así que el Partido Revolucionario Institucional recibirá una asignación de 39.112.634 pesos, el Partido de la Revolución Democrática una partida de 37.049.071 pesos, en tanto Acción Nacional 28.746.735 pesos, el PT tendrá 11.805.288 pesos, al Verde Ecologista va una suma de 12.208.507 pesos, Movimiento Ciudadano dispondrá de 11 millones de pesos y a Morena se le dotará de 12.278.404 pesos. Teresa de la Torre, respuesta. Bien, y ya se encuentra listo el proyecto de rehabilitación de Ciudad Industrial. El costo de esta rehabilitación será de 100 millones de pesos y se espera que inicie el próximo año. Pero vamos con nuestra compañera Yasmín Ferreira que nos tiene el detalle. Con una inversión de 100 millones de pesos, la rehabilitación del Complejo de Ciudad Industrial en Morelia podría arrancar el próximo año. El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas, informó que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado ya realizó el proyecto ejecutivo de la rehabilitación total de Ciudad Industrial que alcanzaría esta inversión de 100 millones de pesos. La obra, que iniciaría hasta el próximo año, contempla la pavimentación de calles, alumbrado, alcantarillado y todos los servicios básicos, además de áreas jardinadas y verdes, entre otros aspectos. La inseguridad en el lugar aún sigue siendo complicada, por lo que Ricardo Bernal pidió a las autoridades correspondientes atender de inmediato el problema. Es así que, pese a ser el próximo año un año electoral, el líder industrial confió en que esa situación no detenga la ejecución de la obra y no distraiga los recursos que se deban de invertir. Confió en que la rehabilitación de Ciudad Industrial permita atraer las inversiones hacia el Estado. Yasmín Ferreira, respuesta. Y este día hubo sesión de Cabildo, donde se autorizó cerrar el programa anual 2016 y el PAI de ese año, así como también trasladar 100 millones de pesos al 2017. Pero vamos al detalle de esta información con Carla Ayala. Que siempre sí se refrendan recursos del 2016 a este año en el Ayuntamiento de Morelia, debido a que no pudieron ejecutarlos porque les ganó el tiempo. Por eso se irán 100 millones de pesos al 2017, de esos, 60 son de la conversión de combustible del transporte público. Fue autorizado en sesión de Cabildo la reducción líquida de la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 2016, con lo cual, ahora sí, cierran el programa, donde tuvieron que dejar ir 4 millones de pesos federales, de ellos, 2 del parque lineal porque les sobró dinero, y reprogramar 100 para el 2017. Según el tesorero, la ley disciplinaria financiera, que fue publicada en el 2016, señala que los fondos federales no se pueden refrendar y se tienen que ejecutar a más tardar del 31 de marzo del siguiente año. En cuanto a fondos estatales y municipales, sí se pueden reprogramar. Incluso, dijo, algunos federales que tienen reglas particulares permiten el refrendo. Se trata de 21 obras que no fueron ejecutadas el año pasado que se recibió el recurso. Sin embargo, están comprometidas para realizarse en el 2017, de ahí que en la cuenta pública de este año, la cual en febrero tenía un techo financiero de 120 millones de pesos, tendrá que adicionarse los 100 millones del 2016. Y aunque aceptó que sabía que no había tiempo de licitar y adjudicar porque hubo dinero que llegó en diciembre, negó que se trate de un acto de observación, puesto que no se procedieron a comprometer las obras con las construcciones. Dijo, no podemos pagar algo que no está ejecutado, comentó así el funcionario, quien en entrevistas pasadas explicó que para comprometer los recursos pidieron a las empresas constructoras facturas por adelantado con la finalidad de no afectar el ejercicio fiscal 2017. Carla Yala, respuesta. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde de miércoles tengan todos ustedes, saludándole con el gusto de siempre. Y bueno, pues es un tema que ya hemos abordado, pero no deja de indignar lo sucedido con una obra pública que, bueno, no por ser una y quizá no de las más importantes, hay otras de mayor monto, pero que sí ilustra la corrupción y el desaseo con que se maneja la obra pública, pues en este país, y en Michoacán, por supuesto, no es la excepción, y desde luego Morelia tampoco. Me refiero a esta polémica obra de la Calzada Juárez, pues que todos hemos sufrido, sufrido porque, pues de una obra que en su momento debió haber sido para beneficio de los morelianos, todos los automovilistas, los miles de automovilistas que pasamos por ese lugar, y también los transeúntes, pues por supuesto, hace tres años aproximadamente que se ejecutó la supuesta remodelación y repavimentación de la Calzada Juárez, bueno, pues fue aplaudida como una obra, pues buena, por supuesto, pues de la autoridad municipal. El problema comenzó luego luego. Comenzó porque apenas se estaba inaugurando, cuando ya el pavimento se estaba abriendo, ya lo hemos visto todos, inclusive con algunos accidentes ya también que se han verificado, y bueno, pues resulta indignante, no sólo por el hecho en sí de la calidad de esa obra, es evidente, sino por lo que va sabiéndose poco a poco de todos los pormenores que se dieron para la ejecución de esta referida obra, como el hecho, por ejemplo, de que fue la misma empresa que un año antes había defraudado al ayuntamiento de Morelia con 10 millones de pesos en un adelanto que le dio para una obra que al final de cuentas no hizo, se llevó el dinero a esta empresa, a RIMSA, que no hizo en el auditorio Wenceslao, Victoria, allá en el norte de la ciudad. Es contratado un año después y pues ahora sí que le vuelve a ver la cara al ayuntamiento. Si es que verle la cara fue lo que pasó, porque más bien fue un asunto de complicidades ahí y de corrupción. El asunto está en que hubo funcionarios del ayuntamiento que recibieron la obra, que firmaron de que estaban bien hechas, de que la calidad era la correcta, y le dan el finiquito a la empresa. Pero no sólo eso, por ley, toda empresa que hace una obra pública tiene que dejar una especie como de algún recurso, una prima que deja manera de garantía durante un año, para ver que en ese año no haya un efecto de calidad. Pues en ese año, si hubo defectos de calidad, ya estaba abierto el pavimento, y al cabo del año, el ayuntamiento de Wilfrido Lázaro le regresa ese dinero a la empresa ganadora. Es increíble el desaseo, la corrupción que se genera en todo esto. Y bueno, pues hoy lo deseable, por supuesto, es que el ayuntamiento actual vaya hasta sus últimas consecuencias. Asegura que ya hay denuncias penales contra la empresa y contra los funcionarios municipales que recibieron la obra. Ojalá que sí sea, y ojalá, volvemos a decir, por supuesto, que se le haga acreedor a esta empresa de una sanción, cárcel también para sus dueños, y cárcel para los funcionarios que recibieron una obra que es un monumento, pero un monumento al desaseo y a la corrupción. Estaremos al pendiente y lo seguiremos comentando, por supuesto. Es cuanto, muy buenas tardes. Y por su parte, el SPUM justifica la inasistencia a los foros que llevó a cabo la máxima casa de estudios para la reforma de jubilaciones. Tere de la Torre nos tiene el detalle. El SPUM no asistió a los foros unilaterales que aprobó Consejo Universitario porque rectoría no respetó los acuerdos tomados entre las partes el 4 de marzo de ir por una reforma integral a la ley orgánica. Su líder, Gaudencio Anaya Sánchez, informó además que el rector Medardo Serna González envió un documento al sindicato en que les condicionó a sólo hablar del régimen de pensiones y jubilaciones y les impuso quiénes del gremio deberían acudir dando una lista específica de nombres. Ello consta en el oficio girado, señaló, pero se reservó los nombres y dijo que es muy grave y sostuvo que ese documento fue enviado una semana antes de concluir la revisión contractual entre las partes en las negociaciones que sostenían y al sindicato de profesores de la Universidad Michoacana le interesaba primero asegurar esa etapa de definición salarial y por ello dijo que era impensable e inaceptable aceptar esas condiciones. En rueda de prensa ofrecida, este miércoles junto a los integrantes de la Comisión Coordinadora de los Foros Espumistas encaminados a recibir propuestas y abierto a ponencias, dijo sobre el anuncio del jefe Nicolaita de que asistirá porque es agremiado y le interesa que es bienvenido el rector al foro y bienvenidos también quienes no participaron en los foros unilaterales. Estos foros del Espum tendrán lugar en la sede sindical los días 27 y 28 de abril y 3 y 4 de mayo. Son abiertos y participarán diputados los sindicatos universitarios las autoridades que dijo ojalá asistan estudiantes y la comunidad Nicolaita en general para construir consensos incluyentes. Anaya Sánchez dijo desconocer si el rector Medardo Serna quería unos foros a modo de los que él organizó y señaló que la postura del Espum se mantiene en que la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones no es exactamente lo que requiere la Universidad Michoacana y el Espumba por la reforma integral. Estos foros que ellos van a organizar dijo si tienen el respaldo estatutario. Así como se dijo abierto al diálogo con rectoría y no caerá en guerras de declaraciones que no tienen ningún sentido. Teresa de la Torre Respuesta. En más información déjeme decirle que el 14% de los patrones evaden el pago al Infonavit así lo dio a conocer el titular de esa dependencia y ahí estuvo nuestra compañera Yasmín Ferreira que nos tiene el detalle. De un universo de casi 32 mil patrones registrados en Michoacán solo el 1.4% no cumplen con sus cuotas ante Infonavit lo que representa algo así como 450 patrones. El delegado del Infonavit en el Estado Julio Guajardo Villarreal aseguró que a pesar de la situación económica actual y diversos factores que han afectado a empresas los patrones han cumplido con sus trabajadores en materia de vivienda es por eso que para reforzar la asesoría a empresarios para que conozcan los servicios de Infonavit es que se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto y la Asociación de Industriales tendrán asesoría y talleres para saber cómo usar el Infonavit y bajar esa información a sus afiliados hoy de 360 mil michoacanos afiliados al Infonavit solo 70 mil han hecho uso de su crédito Yasmín Ferreira Respuesta En más información el ayuntamiento tiene programado o estudia a quitarle autonomía al INDE El detalle con Carla Ayala El Cabildo Moreliano estudia la posibilidad de reformar el reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte con la finalidad de darle mayor transparencia a la dirección de los recursos financieros que en la paramunicipal se manejan En este punto de acuerdo pide que se reformen los criterios del bando para que la Junta de Gobierno tenga más control en la fiscalización y manejo de recursos económicos del Instituto el cual tiene un déficit económico superior a los 10 millones de pesos En ese sentido el regidor Félix Madrigal explicó que el fondo de la iniciativa es hacer eficaz los procesos del gobierno lo cual se deriva a la fiscalización y transparencia de los recursos con lo cual se dará más certeza al INDE en su dirección Carla Yala Respuesta Y el día de hoy se manifestó una comitiva en favor de la libertad de Mireles y ahí estuvo Jessica Aguirre El Estado es el principal culpable por no defender en su momento a la población y el que con ellos la población tuviera que armarse y salir a defenderse y así surgieran los autodefensas en Michoacán Así lo afirmó la Comitiva Unidos por Michoacán USA por la libertad de Mireles y de los autodefensas Esta comitiva señaló que esperan la respuesta a un amparo en el tribunal colegiado y llevarán una carta al magistrado que le toca el caso para que se tome en cuenta las pruebas que se presentan y que demuestran la inocencia de Mireles y de los autodefensas que quedan aún presos así como que se tome en cuenta el permiso de portación de armas que fue dado por el ejército y la federación ya que el doctor Mireles no puede estar recibiendo más injusticias como las que actualmente recibe donde solo tiene derecho a una llamada telefónica semanalmente cuando otros presos de mayor peligrosidad tiran a sus celdas de lujo refirieron indicaron que José Mireles se encuentra enfermo y que las condiciones en que lo tienen dentro del centro penitenciario solo empeoran su situación ya crítica de salud en ese sentido refirieron que han entregado cartas dirigidas a Osorio Ochoa al procurador federal a derechos humanos y a la ONU donde exigían la libertad de José Mireles y mostraban las pruebas que hacían intención de inocencia de igual forma los integrantes de la comitiva en defensa de Mireles y los autodefensas señalaron que están recaudando dinero para la liberación de los cerca de 32 autodefensas del grupo del doctor Mireles que se encuentran aún recluidos y que se les piden 120 mil pesos para liberarlos como fianza y al ser gente de campo o pescadores no tienen los recursos necesarios para pagarlos Jessica Aguirre respuesta y este día se organizó una exposición para terminar con la tortura en las cárceles es el objetivo de esta exposición a la que acudió nuestra compañera Jessica Aguirre y nos trae el detalle con la finalidad de prevenir la tortura en instituciones de reclusión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en conjunto con varias instituciones estatales realizaron la presentación de carteles para la prevención de tortura en instituciones de reclusión bajo el eslogan de el que la tortura pase a la historia es asunto de todos en ese sentido Clementina Rodríguez García visitadora adjunta de la tercera visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que ellos como comisión son promotores para evitar la tortura y que trabajan en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que esta no se presente en el país indicó que realizan capacitaciones al personal que trabajan en instituciones de reclusión para que la tortura no se dé dentro de instituciones públicas los carteles que fueron presentados en la exposición fueron los que cumplieron con los requisitos de la temática de no a la tortura dentro del centro de reclusión de una convocatoria que se hizo en 2015 en donde participaron varios presos recluidos en instituciones penitenciarias de 24 estados del país asimismo José Candelario García secretario del sistema penitenciario en el estado indicó que ellos no tienen nada que esconder y que hasta el momento no tienen quejas y que realizan buen trato al personal les proveen de buena alimentación y que respetan los derechos humanos de los presos ya que es infame y cobarde golpear a alguien privada de su libertad por su parte Serena Lucia Vázquez de la Torre directora del centro estatal de atención a víctimas señaló que no hay delito más grave que el que realiza el que está protegiendo la ciudadanía mediante la tortura ya sea física o la que se realiza para degradar y anular la personalidad de una persona Jessica Aguirre Respuesta Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces En Michoacán hemos apoyado a miles de estudiantes mediante Beca Futuro para que culminen sus estudios y cumplan sus sueños Además este 2016 Palabra de Mujer permitió transformar la vida de michoacanas al empoderarlas Con Avanza Diferente niños, niñas y adultos con discapacidad han roto barreras y elevamos la capacidad de reacción y la precisión de quienes nos protegen a través del blindaje C5I 2016 un año de logros y acciones Michoacán está en ti Gobierno del Estado Camina disfruta observa Nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras Camina tu ciudad Morelia de todos Ayuntamiento de Morelia